Señor Pablo, con ojos venidos a este pueblo que viene a tus pies y escuchando su fuego pendiente, sé por siempre sufrirme y soltero. Tú que endulzas de triste las penas y conviertes en gozo al dolor. De tu pueblo los males apartan, de tus hijos se escucha el clamor. Grande apóstol de la gente, de este pueblo protector. Por ti lleguen reverentes nuestras preces al Señor. Quiero cantar en la sangre de Dios. Hermanos, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Al comenzar esta Santa Misa en este domingo, víspera de comenzar mañana la novena en honor a nuestro Santo Patrono. Después de habernos recibido aquí en el pleniterio la imagen de San Pablo, nos ponemos en la presencia misericordiosa de Jesús. Y por mediación de nuestro Patrono, le pedimos perdón de todos nuestros pecados. Amén. 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 Amén.